Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más de vuestro canal de videojuegos en Tia Violi Gaming. Tenemos un Retropower muy especial, muy especial porque sabéis que estoy colaborando más o menos regularmente según mi disponibilidad con un blog de videojuegos retro que se llama Un pasado mejor. Y bueno, siempre los menciono antes de mis vídeos y dejo los enlaces en la descripción de los mismos. Y lo que vamos a celebrar con este episodio especial de Retropower es el crecimiento que está teniendo porque hemos alcanzado la cifra de 7.000 seguidores en Twitter. 7.000 seguidores, pensadlo bien. Solamente con una temática de retro hemos alcanzado los 7.000 seguidores. Es una cifra increíble, ¿vale? Y bueno, quiero felicitar a mis jefes, mis jefes porque yo los considero mis jefes, ¿vale? No me mandan mucho y yo me siento un poco culpable porque no puedo subir todos los vídeos que me gustaría subir porque sabéis que tengo muy poquito tiempo, pero sea como sea, felicidades a Black Mores, director y redactor de este pasado mejor, Daniel Ibarra en su mantenimiento, Altair Alfa también redactor, Cortés también redactor de reportajes, Ferri un nuevo fichaje que va a hacer de redactor, pero tiene un canal de YouTube de retro y entonces va a ser interesante porque al menos de esta manera si veo que de vez en cuando sube contenido no me sentiría tan culpable. Omar Merino por el arte gráfico y otras traducciones y como no, Tia Violi Gaming que buenamente hago lo que puedo, ¿vale? Amigos de un pasado mejor, enhorabuena por el trabajo y bueno, os voy a traer en este Retropower especial un videojuego que para mí fue muy 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 especial que se trata del Jet Set Willy 2. Pues estamos en el Jet Set Willy 2 en su versión de MSX, aunque salió para todos los formatos de la época, Amstrad, Spectrum, Commodore, creo también he visto que decir que salía por aquí mientras me documentaba y bueno, es un videojuego del año 1985 de la mano de Software Project, ¿vale? Lo primero que no hemos tenido aquí, que sí que estaba en la versión original, se trata de un primitivo sistema anticopia pero muy eficiente que consistía en una cuadrícula, aquí lo tenéis, en que el ordenador antes de empezar de manera aleatoria te proponía unas coordenadas, tú tenías que acertar los colores que ponían en esa cuadrícula, ¿vale? En el caso de que te equivocaras dos veces el ordenador se apagaba y vuelta a cargar, la cual cosa ya ibas con cuidado de no equivocarte a la hora de poner los cuatro colorines, ¿vale? La única manera para poder arreglar esta anticopia, hacer una fotocopia calor, pero recuerdo que también cuando lo doblabas, justo en las juntas tendía por el roce del papel a perderse el color y bueno, yo que sé, cosas de la época que eran los sistemas que tenían para evitar la piratería. ¿Qué está sonando? Está sonando la sonata número 14 en 2 sostenido menor de Beethoven. Seguramente la conoceréis por su nombre, por su apodo de claro de luna, ¿vale? El dato innecesario es que está programado en el mismo tono que la sonata. A veces la gente tiende a programar en tonos un poco más simples, porque este tono sería mucho más fácil programarlo en la menor, pero está en 2 sostenido menor, ¿vale? Lo que pasa es que se ha tocado mucho más rápido de lo que habitualmente se interpreta, pero vamos, vamos a jugar un poco al Jet Set Willy 2. ¿Qué os diré del Jet Set Willy 2? Fijaos, es el quinto, déjame contar, 1, 2, 3, 4, sí, el quinto videojuego, fíjala, ¿dónde empieza? ¿dónde empieza todo? Empieza en el váter, en el baño, como tiene que ser, empieza la aventura épica en el baño, eso me encantó, es un detalle que me he dado cuenta ahora, de pequeño no le da ningún tipo de importancia, pero ahora sí, empezamos en el váter, donde se empieza todo. Y bueno, resulta que tenemos a Willy, que en sus aventuras anteriores era un minero, recordaréis el Manic Miner del año 1983, en el que resulta que Willy se hizo millonario, a base de recoger objetos y recoger oro, lo que fuera que recogiese en cada momento, ¿vale? Y resulta que en la fiesta de inauguración invitó a un montón de gente, se hizo una party super hardcore y se perdieron un montón de objetos que se quedaron esparcidos por toda la casa. Y entonces esta señora, que supuestamente es la ama de llaves de la casa, le riñe a Willy y le dice, tira para allá, no te quiero, fijaos, fijaos como lo dice, tira para allá, no te acerques que te voy a meter con la zapatilla en la boca como no me pongas la casa en orden. La cual cosa, uno lleva a pensar, oye, la ama de llaves mandándole al millonario, y además la ama de llaves en el dormitorio principal de la mansión, aquí hay algo muy sospechoso, Willy, esta ama de llaves, no sé muy bien qué pensar. Fijaos, evidentemente, si la tocas, te mata, ¿vale? Ella es la que nos envía a recoger todo el desastre que se ha hecho en la fiesta inaugural de esta mansión, ¿vale? Y bueno, es un videojuego que la principal diferencia que vamos a encontrar con el Jet Set Willy 1 es que el Jet Set Willy 1 era un videojuego que estaba tremendamente mal programado, ¿vale? Estaba lleno de bugs por todos lados y resulta hasta el punto de que había pantallas que cuando entrabas no se podían pasar. Había objetos de estos que tenéis que recoger por toda la mansión que, por el sistema de dificultad de los enemigos, que es muy aleatorio, no se podían recoger, no se podían recoger de ninguna de las maneras. Con lo que había objetos, ¡ay, me mataron! Con lo que había objetos, mira, estáis viendo algunos de los muchos bugs que os voy a explicar ahora. Algunos de los objetos se daban por perdidos. Mira, me desvié un poco de mi ruta original porque quiero mostraros esta fase de aquí, que por ejemplo, yo creo que es imposible. Cuatro monstruos. Cuatro monstruos fijaos en el spawn, ¿eh? Habéis visto. Cuatro monstruos que tienen trayectorias completamente diferentes. Y es que claro, ¿cómo lo haces para pasarte esto? Además, cuando te matan saltas encima de un monstruo. Y yo os lo quería mostrar solamente en la librería como ejemplo de pantalla casi imposible. ¿Os habéis visto el margen que tengo para saltar? Muy difícil. Es un videojuego muy difícil. También habéis visto uno de los errores que tenía el Jet Set Willy 1. Oye, mira, hablando me he comido el bicho este. ¿Ves? Y así vamos matándonos cada vez más para atrás. De los errores que tenía el Jet Set Willy 1, lo acabáis de ver ahora es que cuando un enemigo te mataba, el respawn del propio Willy, se hacía justo donde te había matado. Eso quiere decir que en según qué situaciones, cada vez que entrabas en una pantalla y te matabas, o te caías de una pantalla para otra. Voy a ver si os lo puedo demostrar a uno de los bugs que tenía el videojuego. Lo que sucedía es que... A ver... Ah, no, no me han matado esta vez. Tengo que entrar saltando. Vale. Ay, que tengo que entrar saltando. Joder, macho. No te lo ponen fácil, ¿verdad? No te lo van a poner ningún fácil en este videojuego. Será posible, ¿eh? Ahí. Lo que sucedía es que entrabas en un bucle que te mataban absolutamente todas las vidas. Por eso me he puesto yo 255 vidas, ¿vale? Total, tenemos un videojuego, el Jet Set Willy 1, terriblemente programado, con un montón de defectos de programación, con fases que blinqueaban y se quedaban tiesas, con muchos puntos que eran imposibles. Una dificultad tremenda, porque si te mataban una vida mal, ya era completamente imposible que te acabaras el juego, porque se hacía un bucle. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron el mismo, prácticamente el mismo videojuego, porque el Jet Set Willy 1 y el Jet Set Willy 2 tienen el core del juego, digamos que lo mismo, pero ampliaron algunas fases más. La posibilidad de Willy de ir a la luna, que si puedo, os lo mostraré ahora. Ay, que no me maten. Os lo mostraré ahora. Willy yendo... Mira. Willy yendo a la luna, fijaos, ¿eh? Vas a hacer un respawn en un lugar aleatorio en el cual no puedes hacer nada. Entonces, lo que sucede es que, claro, tenemos prácticamente el mismo videojuego con estos glitches mejorados, que no quitados, lo habéis visto ahora mismo, y añadiendo la fase de la luna y 33 fases más en la luna, perdón. A ver, menos mal que a menos me dejan aquí en medio. Básicamente, podríamos decir que fue la primera spa que jugamos, muchos de nosotros, ¿vale? Este punto es terrible. Es de las primeras espas o DLC, claro. ¿Qué manera tienes para mejorar hoy en día? Pues hoy en día te sueltan un parche y te lo descargas y los problemas que puedan tener de bugs o de lo que sea, de glitches, se solucionan. No era el caso. ¡Oh! Me la pasé, menos mal. No era el caso. Entonces, a la época, pues sacaron un videojuego nuevo que se llamaba Jet Set Wily 2, que básicamente es el 1 mejorado. Fijaos, aquí tengo una piscina. Aquí puedo subir arriba a un árbol. Aquí no hay ningún objeto. Creo que un total de 175 objetos que recoger. Aquí tenemos el ala oeste. Voy a mostrar solamente algunas pantallas para que veáis lo completa que es. Aquí tenemos las escaleras traseras. Aquí tenemos la bodega de vino. Aquí tenemos el cuarto de las herramientas. Puerta trasera. Otra vez, yo qué sé, la mansión. A todo lujo de detalles. Creo que a la izquierda teníamos más la playa. No sé qué tenemos por aquí. Bueno, es igual. No me voy a enredar con el gameplay porque solamente es para mostraros un poco de lo que va el tema. Fijaos, ¿eh? No sé. Ah, mira, ha podido entrar. Voy a recoger unos cuantos ítems para no hacer un poco el cutre. Llevo 18 pantallas, ¿verdad? Sí, lo marco aquí arriba. Ahora veréis por ahí arriba una flecha que para acabar de complicarlo todo, que suena el aviso este, quiere decir que viene una flecha. Sobre este videojuego, pienso que es un gran videojuego o que es un mal videojuego y es que después de estar documentando bastante, la gente está bastante dividida sobre la opinión que tienen de este videojuego. Hay mucha gente, por ejemplo, el espectrumero Javi Ortiz, que piensa que es un fracaso de videojuego y entiendo sus motivos, porque a nivel técnico no es un gran videojuego. Comparadlo con los que yo considero que son, fijaos, ¿eh? Al Pixel. Los que yo considero que son los mejores videojuegos para MSI, que os dejo aquí la sugerencia del que pienso que es el mejor. Por cierto, me estoy arriesgando porque he chasqueado el dedo y no sé si voy a salir a poner la sugerencia porque nunca la he puesto, que evidentemente es el Maze of Galus, tengo un video que os lo acabo de sugerir. Es un juego de una calidad técnica brutal, que no creo que sea el mejor juego con calidad técnica del MSX, porque el juego que pienso que tiene mejor calidad técnica del MSX es este. Sí, el Salamander. Creo que incluso es superior técnicamente al Maze of Galus. Y bueno, esto lo comentaba el espectrumero Javi Ortiz y algunas personas más. Esto se me ha bugueado porque por aquí creo recordar que era donde se subía para ir a la habitación para ir a la luna. No, ¿ves? Se me ha bugueado y me vuelve a poner otra vez aquí abajo. Es igual, es la segunda vez que repito el video este para que veáis la fase de la luna. Y bueno, básicamente lo que sucede es que Willy se pone, se va, se monta en un cohete espacial. No sé qué puñetas puede haber pasado, ¿eh? ¿Veis que me salta abajo? No sé qué puñetas, voy a intentarlo un poco más. O a lo mejor intentando entrar en otra fase. Bueno, y si no continuaré para adelante. Básicamente lo que sucede es que a Willy se le pone el traje de astronauta, se monta en una nave espacial y se va a... Esta fase es terrible. Y se va al espacio a seguir recogiendo objetos. Ahí tengo que calcular mal el timing. Fijaos, una fase con flecha. Entonces se va a recoger objetos que también tiene incluso que recoger objetos en la luna. Este punto de aquí es terrible. Es terrible, es terrible. Me lo pasé. Vale, perfecto. Ah, no, es aquí, es aquí, es aquí. Creo que es aquí. Vale, ir a la luna. Menos mal, me he equivocado. Entonces, claro, después hablas con mis jefes de un pasado. Aquí está la torre. Perfecto, me había equivocado ya en un lugar. Ahí, ¿cómo subo? ¿Cómo subo, Willy? ¿Cómo subo? A ver, a ver, a ver, si tengo que esperar que la luna esté en el otro lado. Ah, efectivamente. Entonces mucha gente piensa que a pesar de que evidentemente no es tan bueno como los grandes juegos de Konami, es un juego muy divertido. Y tal vez yo entre con esta gente. El juego, evidentemente, no es el juego que, mira, me podría coger este ítem, pero voy a pasar porque me interesa ir más para adelante. Mira, ya estoy en el cobete espacial. Yo lo consideré un juego muy divertido. Muy, muy, muy divertido. Ya os he explicado, no sé, hasta el punto de que estaba jugando con la Sega Master System, a los grandes videojuegos de la Sega Master System. Y recuerdo claramente yo y mi hermano montar el MSX, conectando también los cables, todo el rollo, para jugar este videojuego y unos cuantos más, entre el que incluimos el Maze of Galio, Salamander, los que consideramos los grandes. Fijaos esta animación. Me acuerdo que la primera vez que lo vi me quedé flipando y diciendo, ¡guau! ¿Cómo han hecho este efecto? ¡Qué pasada! Ahora me parece bastante básico. Entonces, eso, mis jefes de un pasado mejor consideran que es un gran videojuego. Mucha otra gente lo considera como uno de los grandes clásicos. En cambio, otro lo consideran como un videojuego pues tirando a ordinario. No lo sé. Yo me agradecería a toda la gente que está viendo este video, los retroapasionados, que me dejéis vuestra opinión en los comentarios. Pues yo pienso que es un gran juego. Yo creo que la mayoría de gente pensará que es un gran juego. Fijaos esta. Mira, ¿habéis fijado por donde me pasan las flechas? Es terrible. Y eso que estoy pasando completamente, tengo problema aquí, aquí un poco a la derecha para que no me maten, ¿vale? Entonces ahora seguiría en la luna, un poco recogiendo los ítems. Ah, fijaos, cualquier altura, además os lo he dicho, Willy es un pussy porque, fijaos desde qué altura lo matan, ¿eh? A ver. ¿Ves? Esto es peor que el Dark Souls, tú. Ríete de Dark Souls. Yo a veces lo pienso. La gente cuando se queja de las dificultades de estos videojuegos actuales, digo, hostia, pásate. Esta es una cinta corrediza, ¿lo ves? No lo podéis ver porque no he puesto ningún tipo de overlay para poder verlo. Y bueno, básicamente esto es la luna. Mira, aquí está mi ama de llames barra follamiga. Yo que sé qué será. Que incluso la luna me está diciendo tira para allá que no te quiero ni ver a recoger objetos, tío. Eres un desastre tú y tus fiestas. Bueno, no creo que tenga ninguna cosa más que añadir. Ah, sí, tengo una última cosa que añadir. Resulta que en Twitter tengo un... Estoy siguiendo, y él me sigue a mí también, un Bay Corps que hablando de Jetsek Willer estaba documentándome, me decía, pues es un grandísimo juego y me hace una captura. Pam, esta de aquí. Y yo me ha pegado una envidia tremenda. Me ha puesto los dientes así de largos. Con la camiseta de Willy. Creo que en la camiseta original, lo estoy diciendo de memoria, en vez de tener el gorro de millonario, tenía el faro todavía de Manic Miner, ¿vale? Bay Corps, te digo una cosa. Esa camiseta no sé dónde la has conseguido. Ah, mira, estas pasas ni siquiera me había acercado a ellas. No sé dónde la has conseguido, pero lo único que te digo es que me la voy a hacer yo. Voy a conseguir los... los... los sprites de... de Willy y me voy a coger la camiseta y me la voy a hacer yo mismo. Porque no puede ser que yo no tenga una camiseta de... de... de Jet Set Willy, ¿vale? Esto es una escalera, sí. Bueno, sea como sea, habéis visto un poco por encima de que va este Jet Set Willy 2. Espero vuestros comentarios, como siempre, en... abajo en el vídeo, diciéndome lo que consideráis este videojuego. Si sois más partidarios de que este videojuego fue un videojuego regulero, o si, como yo, pensáis que es un videojuego que, por algún motivo que no podéis entender, fue uno de los grandes videojuegos de vuestra infancia. Amigos, eso es todo y nos vemos en el siguiente Retropower y felicidades a mis compis de un pasado mejor por estos 7.000 seguidores en Twitter. ¡Ciao!